Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. El torneo Apertura 2019 todavía no finaliza y empiezan a sonar los primeros movimientos en esta temporada. Uno de los que se podría dar en las próximas horas es el delantero José Juan Macías, quien en diversas versiones a nivel nacional señalan regresaría al conjunto del Guadalajara después de no llegar a un arreglo con Grupo Pachuca. El objetivo de la directiva leonesa era comprar al jugador para poder negociarlo y posteriormente llevarlo a Europa. Sin embargo, las condiciones contractuales que le habrían ofrecido no habrían sido del agrado del jugador, que optaría por regresar al equipo que lo formó una o dos temporadas para después buscar su fichaje con algún club del viejo continente, aprovechando las condiciones de su contrato actual y su precio de 15 millones de dólares, en las que está atasado hasta el momento. Por otro lado, en la Liguilla del Fútbol Mexicano quedaron definidos los horarios de las semifinales. El América estará enfrentando a Monarcas en jueves y domingo, mientras que Rayados y Necaxa se medirán en miércoles y sábado. Esta es la segunda ocasión desde que se instalaron los torneos cortos en que avanzan los cuatro equipos de la posición 5 a 8. América lo hizo al derrotar a Tigres en la serie de cuartos de final. Necaxa dejó en el camino a los Gallos Blancos de Querétaro, mientras que Monarcas eliminó a León. Y Monterrey hizo lo propio ante el líder Santos de manera sorpresiva. Y hablando precisamente de los cuartos de final, este sábado se disputó el partido de vuelta entre la Fiera y Monarcas Morelia en la cancha del Estadio León. Una serie que quedó definida por una polémica decisión del silbante Marco Ortiz en la parte final del encuentro, quitándole el gol del empate a León tras revisar en el VAR. Durante el duelo, Ismael Sosa había adelantado a los verdes con un golazo por el costado derecho. El equipo visitante regresó y tomó la ventaja en el partido. Ya sobre los minutos finales, en tiempo de compensación y después de que se había presentado el grito homofóbico en el Estadio León, había igualado la Fiera con anotación de Ángel Mena. Sin embargo, tras una deliberación del silbante en el VAR, determinó que había existido una falta previa a la jugada y decidió invalidar la anotación del ecuatoriano, dejando a León en el camino y otorgando el pase a Monarcas Morelia. Más allá de la decisión, durante el trámite del encuentro, el equipo dirigido por Pablo Guede presentó una propuesta ofensiva, peleando al tú por tú con los dirigidos por Nacho Ambriz. Y en otros temas, las abejas de León se ubican en la tercera posición de la zona oeste dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Los leoneses obtuvieron par de triunfos ante los Ángeles de Puebla, sumando así cuatro unidades. Sin embargo, todavía falta esperar lo que puedan hacer los aguacateros de Michoacán, quienes tienen dos duelos pendientes todavía. El próximo juego para la Quinteta Leonesa será ante los soles de Mexicali, actual líder de la zona y uno de los máximos aspirantes al título de la temporada 2019. Sin duda nos esperan de los muy interesantes en esta liguilla y nosotros les llevaremos todos los detalles a través de ZonaFranca.mx. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!